El senador Iván Duque lanzó su libro Indignación, hace fuertes críticas al gobierno, principalmente en temas económicos. Aquí hay más de 150 propuestas en cada uno de los temas que se han planteado en este árbol, en seguridad, en justicia, en austeridad, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Y nosotros vamos a seguir recorriendo todo el país con esta pedagogía que surgió de los talleres Construyendo País que iniciamos en el mes de enero del año pasado.